Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer algo muy, muy interesante, por lo menos en mi opinión, y es que si vamos a ver algo sangriento y brutal, debo admitirlo, llegué a ver un pedacito de este video en algún momento, hace mucho tiempo y me lo guardé para este video, y es que a diferencia de lo que solemos ver, no vamos a ver una persona torturando a otra o a un animal o algo así, no. Vamos a ver como tal, pues el reino animal, la naturaleza como actúa, porque la naturaleza podrá ser muy bella, pero también tiene sus contrapartes muy, muy fuertes. Vamos a ver lo que es un dragón de cómodo, que es lo que están viendo ahora mismo en pantalla, que es como, no es como un cocodrilo, es como un lagarto, sin estimar grande, muy peligroso, sin estimar hasta la salida es un poco venenosa, es peligroso, así es, no tengo que decir más, pueden investigar sobre él, comiéndose, ojo con lo que voy a decir, se come a una, no sé cómo se llama, una gacela, no sé, un venado de hembra, voy a decirlo así, que estaba embarazada, ¿vale? Así que las imágenes van a ser brutalmente fuertes, obviamente con censura aquí en YouTube, pero ya saben que no pueden ver conmigo, yendo allá abajo, ya saben dónde. Sin más, comencemos. Ok, aquí empieza y dice, cómodo, dragón, swallow, no soy muy bueno en inglés, oh baby, no alcanza a leer. Bien. Aquí ya se ve como tal al dragón de cómodo, mordiendo a la, aquí a esta hembra, a este venado hembra, en las partes de abajo, está como mordiéndole el estómago, sobre todo en la parte de abajo, ahí se escucha chillando, ahí están grabando, obviamente las personas no pueden interferir en eso, porque pues es parte de la naturaleza, ¿no? del ciclo, el ciclo de la vida, ¿sí? Los carnívoros se comen a los herbívoros, así que obviamente el hombre no puede intervenir ahí, pero es que es realmente brutal el momento, ahí se escucha llorando, es difícil, es difícil ver esto. Está ahí perforando el estómago, está mordiéndolo, mordiéndola, la jala, aún no le ha arrancado la piel como tal, pero está haciendo un esfuerzo, y pues no se puede levantar la hembra, porque supongo que ya iba a parir, o ya está muy lastimada, no sé la verdad. Por ahí saldrá agarrándola, jalándola súper duro. Aquí ya, oh, fue puta, y ahora sí ya le llegó arriba del estómago y ya se le sacó la placenta, creo, de donde está el bebé. Uy, Dios, es brutal, es que es increíblemente triste, ya que el animalito está mirando directamente a la cámara como pidiendo ayuda. Ok, aquí ya estamos viendo desde otro ángulo. Sí, ya le arrancó parte del estómago. Yo voy a llegar hasta este punto. ¡Oh, oh, no me había fijado! Sí, hasta ese punto, donde recién se ve al bebé, que ni siquiera acaba de nacer, lo hicieron salir forzadamente, no le acaba de nacer. Ahí lo está cogiendo el dragón, y se lo empieza, se lo está empezando a devorar, supongo que se lo... ¡Uy, no me acordaba de eso! Se lo tragó como de cinco bocados entero. Sí, conmigo, yo llegué a ver un poco de eso, pero hace mucho tiempo, y ya se me había olvidado bastante. Y acá sigue viva el venado de cela. No sé si se dice gacela. Creo que sí. Voy a decirle así, pero me corregirán si me equivoco. Ya le ha terminado de arrancar el estómago. No, acá le ha empezado a vaciar, desde el hueco que hizo en el estómago, le ha empezado a vaciar por dentro de los órganos, y pues el animalito sigue vivo. Realmente brutal la forma de matar de estos dragones. O sea, es que no... No es que maten, se lo van comiendo una vez. Se lo van comiendo vivo al animal. No es como, por ejemplo, creo que los leones o las hienas, creo que esas son bien, que por lo menos ese tipo de carnívoros creo que por lo menos la mayoría de veces si primero matan, luego comen. Pero es que eso sí, ese sí ya está literalmente no mordiendo y no ya comiendo, o sea, mordiendo y yendo, arrancando y comiendo. Y ahí le está... Ay, no, es que es horrible. Le está vaciando el estómago. Uy, no, es que está muy fuerte esto. Ahí está devorando. Ay, se intentó parar la gacela, pero obviamente no fue. Ay, llegó otro dragón. Un poquito más pequeño, pero igual. No se puede mover, quizás no se puede mover al principio, al principio ahora sí que menos, porque está muy débil, está con todas las tripas afuera, o por lo menos ya se conviene con que hay todas las tripas. La están vaciando desde adentro y no mueras, así que vivo, está mirando a la cámara, agonizando. Ay, ahora llegó este otro. Uy, migen, fíjense. Si están viendo eso sin censura, estarán con la misma cara que yo. O sea, se ve realmente brutal esas imágenes. Uy, se ve realmente la agonía en los ojos del animalito. Como estos dos dragones de Komodo se los están devorando viva. Se las están devorando viva. Que como digo, básicamente las están vaciando, están vaciando el estómago, le he quitado ya tripas, supongo que el hígado, todo, o sea... Pero pues obviamente aún tiene sangre en el cerebro y creo que nos han comido el corazón. Ok, que ya cambiamos de toma. Creo que ya está muerta. Espero que ya sea muerta porque realmente horrible la agonía que... Ay, no, como que no está muerta. Ay, Dios. Yo espero que sí, porque no... Espero que no esté sufriendo más, es que ya sea muerta ya. Ya se ve acá... Ay, no, no sé. Es que sí, se sigue medio moviendo. No, 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 no. Sí, esa sigue tensionándose un poco. Uy. Güey, puta, es que ya la dejaron vuelta. Mierda. Que como me digo, o sea, como yo al principio de naturaleza podría ser muy bonito, pero también tiene un lado muy, muy cruel. Muy salvaje. Ay, se sigue moviendo, o sea, está todavía agonizando, ¿no? O sea, muy difícil de ver. Y como dije, o sea, esto realmente algo en lo que no puede intervenir a las personas. Ahí están grabando y todo, pero no se puede intervenir porque al fin y al cabo es la naturaleza, ¿no? O sea, ese tipo de cosas pasan, tal vez algunas peores ahí. Pero en este caso en específico yo no me esperaba ver un video así. Claro, yo he visto muchos videos y también, pues, documentales, ¿no? De animales, la vida salvaje, cómo se comen entre ellos, se matan, ¿sí? Pues es que realmente estuvo brutal. Ahí le sacaron el bebé y se lo devoraron y todo y, uff, horrible. Uy, Dios santo. Ahí siguen mordiendo. Bueno, chicos, pues para ya no ser más largo el video ya terminé de verlo. Básicamente se siguen devorando y devorando. Pero fue increíblemente brutal, o sea, fuerte. Como dije también, o sea, estamos acostumbrados a que el tipo de cosas más fuertes o pobre tienen que involucrar a personas, o sea, a la maldad humana, pero pues recordemos que la naturaleza puede ser bastante cruel, puede ser bastante perturbadora también. Y en este caso nos presentó un metraje, unas imágenes muy, muy fuertes que espero vean conmigo, ¿vale? Espero y realmente sientan lo que yo sentí al ver esto. No tengo mucho más que comentar. Muchas gracias a todos que me acompañaron hasta ese punto del video. Espero tengan un excelente día. Yo soy el Señor UBS y nos veremos luego. Gracias por ver el video.